de la ciudad de Quintana Roo que les pretenden recorrer lo más que puedan en los 80 días que les quedan antes de las elecciones y desde luego los que buscan un espacio como diputados en los distritos 3 y 4 que comprenden Cancún y cuando empiecen campaña los candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez espero que hagan sus caminatas y sondeos con los habitantes de las zonas como el Crucero, Villa Sotoch Paraíso o el Arco Vial Norte y por todas esas zonas y colonias azotadas por la delincuencia para ver qué les dice la gente pero sobre todo para ver qué les responden ellos y qué promesas les hacen estamos iniciando apenas con el cuarto mes del año y ya se cometieron más de 100 ejecuciones solamente en Cancún casi todos los días hay al menos un evento relacionado con la delincuencia organizada y las acciones para combatirla han sido ineficaces veremos qué sucede de aquí al primero de julio gracias 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 adiós leen él y y Gracias.